Hermosos y hermosas, venido a su canal Recetas de Cocina y demás. Este aplauso siempre es de amor, siempre se lo digo, porque los amo con todo mi corazón y les mando un fuerte abrazo. Mis hermosos, ahora se trata de este pequeñito videíto de un agradecimiento para una suscriptora que ya está el video ahí, de que tenía el anhelo como cada uno de ustedes de conocerme, ¿verdad? Y con mucho cariño y respeto nos juntamos, nos miramos y fue una cosa tan bonita, fue tan lindo verla conocido para mí y les quiero mostrarnos que ella me mandó este regalo apenas me llegó ahora y quiero hacerles partícipe de este regalo, para mí es algo lo que sea, para mí es algo precioso, valioso. También les quiero mostrar esos regalos también que no les pude, unos sí les enseñé, pero otros no les enseñé y no los quiero dejar con la duda porque por ahí ya me preguntaron que no enseñé los regalos que les iba a enseñar, ¿verdad? Cuando íbamos a ir a comer. Pues ahora les quiero primeramente destapar este, para ver, no sé, no sé, ¿verdad? Ahora vamos a mirar qué es lo que está aquí, vamos a descaparlo y yo te les voy a enseñar eso, con mucho cariño y respeto para cada uno de ustedes, que sean partícipes de las bendiciones que me mandó mi suscriptora, que... Bueno, vamos a quitar esta, no, quita su dirección. Vamos a mirar, miren, miren qué bonitos, a mí me encantan todos estos, me encanta, hermoso, me encantan, muchísimas gracias, hermosa, por esos detalles tan chulos y tan lindos que me has mandado, te lo agradezco, miren, hermoso, miren, miren, emocionarse conmigo también que a mí me encanta, me encanta lo que es la joyería, me fascina, aquí por, pues como cocino yo, pues no, no mucho ando, ¿verdad? Con cositas así, pero me encantan, miren, miren, hermosa, estas qué, qué lindos, miren, hasta me lo voy a poner ahorita, ¿qué les parece hermoso? Díganme, vamos a poner, vamos a estrenarnos para ustedes, qué hermosas maripositas, yo le decía ayer a ella que, que ayer que la conocí me sentía como una mariposa y miren, ahora sí me voy a sentir como una mariposa, ay, qué preciosas, me la voy a poner aquí enfrente de ustedes, vamos a ver, miren, ¿cómo se venían? bonitas, de verdad que sí, miren, están teniendo, maripositas, tengo el botoncito que no se me voy a perder, bueno, esto lo voy a poner, bueno, hermoso, miren, pues aquí están, aquí están ya esos que les mostré, ay, qué lindos, me encantan, vamos a mirar acá, ¿qué hay aquí? yo tampoco no sé qué hay aquí, unos, unos collares también preciosos, miren, miren, qué hermoso, miren, ay, qué lindos, muchas gracias, hermosa, por esos detalles tan hermosos que me das, qué bendición, me encantaron, de verdad, te lo digo sinceramente, miren, hermoso, miren, gracias, hermosa, miren, de una vez, de una vez, de una vez yo me voy a, de una vez me voy a, ay, a ver si puedo, ok, con permiso, mientras miren aquí, para, ay, sí, pude rápido, yo luego, luego viernes, muchas gracias, hermosa, te mando un fuerte abrazo, la verdad, me encanta, me encantan estas linduras de, de la joyería, a mí me encanta, me fascina, aquí yo por, por ustedes, verdad, pues no ando siempre así, porque ustedes saben que trabajo en la cocina y, y pues siempre por respeto, yo no me pongo tantas cosas, pero ahorita, como no se trata de cocinar, yo les quise mostrar que me llegó este paquete y quise hacerlo con ustedes, este hermoso tan bonito, de mostrarles, bueno, dejamos esto aquí, miren, ya que hermoso, vamos a enseñarle unos que no le, esto yo se los enseñe, pero no detalladamente, quiero enseñárselos también, ayer no sube tan, 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 tan así, de no enseñárselos como se debe de enseñar, pero ahora se los voy a enseñar a mis hermosos con mucho cariño, miren. Son para los cuales que te sales de, de bañar, fragancia, loción y, y la verdad, que aroma, ay, súper delicioso, la verdad, ya me bañé, mis hermosos, ya me bañé, ay, que, la verdad, muy rico, aromas, esos son de, de hombre, me imagino que son para, para el camarógrafo, que muy pronto se los estaré presentando también, ya, ya, él me dice que cuando lleguemos al millón, ay, pónganmelo en los comentarios, siempre que le digo que ya tiene que salir, me dice que ya que lleguemos al millón, muy pronto, miren, esos son de hombre, ok, eso no, ya se los mostré ayer, pero en la bolsita, pero miren, hermoso, esto me súper encantó, si tú no has visto este videíto, mira, este aroma súper delicio, como una fragancia, como si fuera, algo cítrico, la verdad, súper delicioso, muy, me encantó, me encantó ese aroma, vamos a, vamos a, con mucho respeto, se los estoy enseñando, mis hermosos, porque una suscriptora me, me dijo que no les había enseñado los, el otro, el otro, la otra bolsa de vegano, y pues aquí estoy, lo estoy haciendo con mucho cariño, esos son unos vasitos para, tú les puedes poner lo que tú quieras, un, un licor, una bebida suave, una piña colada, lo que tú quieras, y la verdad, me encantaron, hasta, ¿saben por qué me gustaron mucho, hermoso, les voy a ser sincera, le dije a ella, y ella también me dijo, ¿qué les parece para poner aquí los condimentos, como la pimienta, como cualquier, como el orégano, cositas, cositas que uno va a ocupar, los sacos, para ponerles, para cocinar, también para todo, me encantaron esos vasitos, me encantaron esos vasitos tan chulos, aquí, aquí, hermoso, miren, vamos a, a lo que, también, ese es el último, el último regalito para mí, estoy contenta, porque la verdad, y aunque no hubieras traído nada hermosa, para mí, era muy contento, mirarte simplemente, miren, hermoso, estas, me encantaron esas tacitas, porque esas tacitas son para poner café, miren, hermoso, qué tan, están chulas, ¿verdad?, para poner café, o tomar un agua fresca, y es para caliente, para frío, y pero la verdad que me encantaron esas tacitas, miren, preciosa, y la verdad, le atinó hermoso, porque yo ahorita yo aquí en mi cocina, como ven, ya no tengo nada, y la verdad que estaba por hacerle un café, pero, como nomás dejé puros vasos, pero, me acordé que ella me dio estas tacitas, y es súper encantado, pues aquí están mis amados hermosos, estos, la verdad, estos regalos, este detalle que ella tuvo tan lindo al venir a conocerme, ella vive 45 minutos de donde yo vivo, y se tomó su tiempo, y yo le agradezco, le agradezco a ella, por ese detalle tan hermoso que ha tenido conmigo, y pues a cada uno de ustedes también me dice, hermoso, gracias, porque yo sé que muchos me han comentado y que quisieran conocerme, quizás no se va a poder por el tiempo, hermoso, porque todo eso ya viene muy apresurado, muy pronto salimos para México también nosotros, pero les estaré haciendo otros viditos por ahí, de unas compras que les dije para llevar a mi familia, pues que les puedo decir que los amo mucho, que nos vemos en el próximo video de Recetas de Cocina Más, si no has mirado este video que con mis suscriptoras, el día de ayer nos juntamos, vean mirarlo, te va a súper encantar, vamos paso a paso también, cuando la encontré, la verdad, fue un gozo, para mí súper contenta, que la verdad, fue como un sueño, como les dije yo, para mí fue como si goza mucho, mis hermosos, cuídense mucho, no, no se desesperen, no se les va a seguir haciendo videos, hay dudas que si voy a seguir el canal, claro que sí, mis hermosos, vamos a continuar con la receta, por favor, tengan paciencia, ayúdenme, por favor, nos estamos mudando de un lugar para otro lugar, para México, de California, para México, tengan paciencia, que muy pronto les estaré haciendo estas delicias de recetas, que les van súper encantar, como siempre les digo, de chupere, saludos y bendiciones, no se les olvide activar la campanita, darle dedito arriba, comentanme que me ayudan muchísimo, si eres nuevo o no, has llegado a este canal, suscríbete, me ayudas, comenta, comparte este en tu canal, dile a tus familiares cercanos y lejanos que recetas de cocina y demás, no se hacen recetas, pero se están mudando y vamos a ir paso a paso desde que salgamos de casa, el día que nos toque salir de esta casa ya, para movernos para México, ustedes van a ser testigos, van a ser partícipes, se van a ir conmigo, a dónde vamos a vivir, quédate que te va a súper encantar, la verdad es una sorpresa que les digo, dónde se van a ir a vivir recetas de cocina y demás, a México, saludos y bendiciones, nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!